¿Quién es más probable que sea infiel? Vas, Ángela. ¿Quién crees? Infiel. No sé, me parecen infieles. Yo. La verdad, no siento que... ¿En serio? Es que no me conocen. Tranquila, no importa que quemes. Es un juego. Sí, es molestando. Es tierna. Es un juego, es un juego. Es que no sé. Ya, Zaylen. Yo. Debe estar perfecto y no sé. No, somos bien barretos. Ok, ok, ok. Yo siento que... Gracias por hacer 100 bits. A ver, yo siento... A ver, a ver, a ver. Yo siento que... Sailor. A ver ahora. ¡A ver! U sets ó... uhhhh uuy. ¿Cómo? Con el juego anterior tengo que tomar yo, porque eligieron... bueno... Ok. Entonces yo voy a tomar por... por, por... porque te eligieron más... A la que más elijan tiene que tomar, ok Ah, bueno A la que más elijan Yo voy a decir La Nicole Uy Yo también iba a Nicole Uy, quieren que tome Quieren que tome Verga ¿Qué va a decir Emma? Emma dijo que Nicole Quieren Bueno Me tocó Me tocó tomar No La pregunta es ¿Quién es más probable que sea impiel? Ok, ok Sigues tú Dailin Nicole No, ya, pero ya No, no, no Ya se acabó el juego O sea, sigues tú con el que es más probable Ok